Cuando no hay más que decir no Habla el humo, nada el humo Y reman a espiral Cuando no hay más que decirlo Se abren al aire vacíos Que dos no pueden respirar Para desvanecer ese alargando el después Trayectoria sin final Distante placer De una mirada frente a otra Esfumándote Cuando no hay más que decir no Me hago humo con el humo Serpentiendo la razón De todo que yo decido Se estira el tiempo y me olvido Me olvido como vos Uy, a la espera vagamos Indiferentes Por el espacio Que dejó Para desvanecerse Y alargando el después Una historia sin final Distante placer De una mirada frente a otra Esfumándose 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 El tema El tema El tema El tema